Ya. Y después vamos a hacer la tarea del palo colaborativo para que ustedes vayan recuperando la nota que ustedes necesiten recuperar, la que deseen recuperar. ¿Ok? Así que los compañeros que pusieron en la encuesta, veo que es de Ernesto, Alexis, Ibrahim, Megan, vayan preparándose para exponer. Kevin, tienes la manito levantada. ¿Perdón? ¿Ese opción era el otro para recuperar o todos debemos hacerlo? Claro, es opcional, los que desean recuperar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, gracias. Ok, a ver chicos, entonces vamos a empezar. Vemos cuántos compañeros están en la otra sala y vi que ya estaban. Ya, ok, ya, ya están los que estaban en la otra sala. Ok, chicos, lo que vamos a hacer primero, igual una dinámica antes de empezar la clase. Les voy a transmitir mi pantallita y lo que ustedes ven en la pantalla lo van a ir respondiendo en su chat, ¿ok? Después de esto empezamos a hacer, escuchamos a los compañeros y después hacemos el parlet. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Daya. Sí, Daya. Ok, entonces vayan poniendo sus respuestas en el chat. Ok. Voy viendo sus respuestas. Ok. 2, 2, 2, 2, más ahí el 2. Entre el 2 y el 1. El 1, asustados. ¿Por qué asustados? Y el otro, el 2 es como tristes, preocupados. Y el 3, 4. Veo que el 2 es el estado más común. ¿Quieren compartir por qué? ¿Cómo lo están tomando ustedes al perrito? ¿Como triste o preocupado? Triste. Triste porque ¿qué? No te escuché, Paola. Porque tenemos problema de programa. Y no alcanzó el tiempo. Qué turco. ¿Quién les está dando programa? ¿Y la INGEPATIC? ¿Y la INGEPATIC? Y la otra semana ya empiezan pruebas, exámenes, ¿no? El exámen es final. Ok, chicos. Ok. Esa es dinámica para empezar, como para desahogarnos. Si alguien más quiere compartir el 1, vi que también lo ponía un poco más seguido entre el 1. El 1 era como un asustadito, preocupado también, como lo tomaron ustedes. Chicos, chicas. No, bueno. Entonces, empecemos con los compañeros que tienen que exponer. Ernesto. Hola, Ernesto. Camarita. Y cuéntanos lo de tu paper. Ya, ya la perdí. Ok. Ya. ¿Me ve? Bueno, el tema que usé fue la utilización del diagrama de Moyle de presión entalpía para sistemas frigoríficos. Ya, de la Universidad Politécnica de Valencia. El fin del paper era ver cómo es posible utilizar los cambios de estado de un fluido para transportar energía térmica de un lugar a otro. Los circuitos mecánicos de refrigeración se basan en las propiedades termodinámicas, por lo que la presión y la temperatura se notó una transición de líquido a gas. Que es el gas R744. Ya, que es el que se usó, que se usó para este paper. Una aplicación para los diagramas de Moyle de es el circuito que ya dije, el cual está basado en el circuito inverso de Carnot. Dicho circuito se basa en la inducción de la evaporación o condensación del fluido con el fin de transportar energía térmica de un lugar frío a otro cálido, mediante aporte de energía mecánica. Y ya. Terminamos, Ernesto. El gas que se usó, el R744, ayer no lo sabía, no sabía, es CO2, que es más natural, a diferencia de los que se usan, por ejemplo, en las refrigeradoras, que son gases fluorados, que afectan bastante al circuito invernadero y causan mucha contaminación. Ok. ¿Fue complicado entender la forma de la redacción del paper? Sí, 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 bastante. Me lo tuve que leer unas dos, tres veces para más o menos entenderle lo que quería decirme al momento de explicar los diagramas de acá, diagrama de Moyle de la depresión en tal pie. ¿Sirvió para aprender más? Claro, no, no, la verdad que no sabía que ese tipo, ese tipo de, el gas, el gas que ahorita se puede usar para, para este, para refrigerar. Yo pensaba que solamente se usaba los fluorados a pesar de que tenía una, este, bastante contaminante, se tenía que usar porque no hay más alternativa. Y así. Ernesto, ¿cuál es el principal gas de los fluorados que sabemos ocupar? ¿Cómo? ¿Cuál es el principal gas de los fluorados que sabemos ocupar más? Eso no lo sé, no lo he metido. Es uno que ustedes en termo... De un nombre larguísimo, eso sí. No, 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 hay uno que en termo ustedes lo ocupan. Más en tablas, hay las tablas, es como que el agua y ese. R es 144A. 134. 134A. Es otro de los gases. Ok, Ernesto, gracias. Siguiente compañero, compañera. ¿Voluntarios? ¿Nadie? ¿Nadie más lo quiere hacer? Luis Cabascango. Hola, Luis Camarita y cuéntanos. El tema del paper que yo utilicé para este trabajo fue el diseño de un sistema de aire acondicionado para la habitación de mezclas en una planta de alimentos. Entonces, este proyecto se lo realizaba con el fin de mejorar las condiciones ambientales como son temperatura, humedad o la calidad del aire en el área denominada mezclas húmedas de esta planta. También este proyecto se lo realizaba con conocimientos previos de lo que es balance de energía, balance de masa, transferencia de calor, pero principalmente se enfocaba en lo que es temas relacionados a la refrigeración y al aire acondicionado. Entonces, se aplicó una metodología la cual permita determinar las condiciones en las que se encontraba el área acondicionada. Calculándose lo que son las cargas térmicas, tanto a nivel interno como externo. Además que se realizó un levantamiento metrológico, el cual nos permite conocer cómo está distribuido en campo, lo que son equipos, ductos y demás componentes que se encuentran operando en este sitio. Esto se lo realizó con instrumentos de medición como son los medidores de temperatura, sensores, también sensores de temperatura y medidores de distancia LASER. Además que se hizo uso de herramientas computacionales como es el AutoCAD y el Autodesk Inventor. En cuanto al uso de la carta citrométrica, se utilizó una que se ajuste a la presión y a la altura sobre el nivel del mar, de acuerdo a la ubicación del sistema de aire acondicionado. Con esto también se establecieron lo que es las condiciones de confort y se seleccionó también el proceso citrométrico de enfriamiento y humedificación. También se realizaron cálculos con respecto al caudal necesario y la correcta distribución del aire. Y también se determinó lo que es el tipo y la disponibilidad en campo de lo que es los ductos para tener una correcta distribución del aire. Y finalmente se establecían los costos de ensamblaje y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Luis, respecto a los costos, ¿qué nos decía? Supongo que parte de las conclusiones han de haber sido en base a los costos que obtuvieron. No, no es que todos ellos llegaban a la conclusión de que el diseño de estos sistemas requiere un procedimiento detallado para cada necesidad, ya sea industrial o de uso doméstico, puesto que cada ambiente posee diferentes características, ya sea temperatura o humedad. Entonces, la labor ingeniería debería estar en la capacidad de poder analizar y dar solución a las restricciones y requerimientos existentes. Ok. ¿Términos nuevos? Podría decir lo que son las cargas térmicas, no lo entendía muy bien, y era la tasa de energía que se requería para mantener a un ambiente a una determinada temperatura y humedad. Ya. ¿Te gustó el tema que leíste? ¿Te gustó lo que había en el paper? O sea, como que era un poco complicado de entenderlo y me tocaba investigar para poder saber con qué he trabajado y entenderlo mejor. Entonces, como que no fue mucho de agrado. Fue complicado, entonces. Fue complicado entenderlo. Ok, Luis, muchas gracias. Y vamos con Megan. ¿Puedes prender tu camarita, Megan, y te escuchamos? Hola, Daya. Hola, Megan. Mi paper se trataba sobre las estrategias para reducir la condensación de la humedad en las instalaciones de las industrias de alimentos. Entonces, nos hablaba de que en la industria de alimentos se requiere el control de la condensación de la humedad en el aspecto del diseño y también de las instalaciones del proceso para que los alimentos no se dañen ni sufran ningún tipo de adulteración, ya que al darse la condensación en superficies sucias puede contribuir a problemas en las instalaciones y en el proceso de los mismos. Entonces, nos decía que también puede darse el tema de que crezcan bacterias como la salmonella y la listeria. Entonces, para ello, existen tres estrategias de las que consiste el control de flujo, la reducción de humedad mediante deshumificadores y el tratamiento superficial. El control de flujo se basa principalmente en evitar que existan las aberturas en las instalaciones y así controlar el flujo de aire. En la reducción de humedad nos hablaba de los deshumificadores, que estos logran enfriar el aire por debajo del punto del rocío. Y en el tratamiento superficial nos trataba de que tenemos que tratar las superficies aumentando la temperatura y mantener esta misma superficie por encima del punto del rocío. Y ya. Me digan, me suena mucho algo que ya presentó una compañera, ¿verdad? Ya alguien más también presentó, recuerdo que también nos contaba algo acerca de estos temas de... de mantener las condiciones para mantener los alimentos, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Estuvo interesante el tema respecto a que son condiciones que, digamos, como ingenieros químicos, así tal cual no nos lo va a enseñar, pero que sí tenemos participación en ello. Sí, sí me parece interesante, Daya, porque a veces en industrias como que operan no dentro de los estándares que deben ni cumpliendo las normas, entonces te das cuenta como que si no cumples un proceso y el régimen que necesitan, los productos pueden sufrir adulteraciones y causar, por ende, enfermedades en los que consumen. ¿Estuvo complicado entender la redacción, términos nuevos? Sabía que era un deshumificado que logra eliminar la humedad. No, pero no, no estuvo complicado de entender. Ok, Megan, muchas gracias. Y nos queda Ibrahim. Ibrahim está en la clase, lo voy a presentar. Ok, creo que no está en la clase, Ibrahim. Entonces, ok, quisiera que ahora lo vayamos haciendo con nuestra última clase. Entiendo que tal vez ustedes tengan una clase más de básicos con el Inge Pablo el martes. No sé si lo van a tener, el Inge Pablo les dijo algo al respecto. Sí, ¿no? Chicos, chicas. Bueno, ok, chicas, entonces vamos a hacer algo. Yo les voy a pasar un link de un drive en donde van ustedes a ir colocando. Sus apellidos y nombres de quienes van a participar en el Padlet colaborativo para ir recuperando la nota que ustedes desean. Ok, ahí también van a colocar, lo único que tienen que colocar es ustedes de su apellido, su nombre. Y la tarea que desean recuperar, ok, y lo van a poner después de que participen en el Padlet, ok. Tal vez ustedes han ocupado el Padlet, saben lo que es el Padlet. Ya han hecho alguna tarea en el Padlet, tal vez. No, 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 no. No, 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 no. Ok, primero les voy a mandar el link del drive, ya les he mandado el link del drive. Ok, y a continuación les voy a mandar el link del Padlet para que se vayan uniendo. Para que se vayan uniendo, ok. La idea de lo que vamos a hacer ahora es hacer un resumen de lo que ustedes han visto, tanto en la cátedra como en los PAES, ok. No es como tomarlo como una lección de si está bien o está mal, sino que sean ideas que nos vayan, pues, a todos guiando dentro de lo que, todo lo que ustedes han recibido en cálculos básicos, ok. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? Voy a repetir todo, por favor, lo del Padlet, porque no hay que ser al principio. Estaba en otra reunión. Ya, ok. A ver, les estoy compartiendo el Padlet, ok. Ya les pasé el link del Padlet en el chat de la clase, ok. Lo que van a hacer es ingresar cada persona que desee recuperar su nota, va a ir ingresando de uno en uno al Padlet. Y van a, vamos a empezar a hacer un resumen de todo lo que se ha visto a lo largo de la materia de cálculos básicos, ok. Lo que les decía, que no lo tomen como una lección de, ok, esto está mal, esto está bien, decirte cero o veinte, nada de eso. Sino que es una oportunidad para ir recordando todo lo que ustedes vieron y también de, no sé, tal vez qué tema les gustó más, qué tema fue más difícil, etcétera, ok. Lo único que tienen que hacer es ingresar al link que les mandé y van a les va a aparecer el Padlet y pues les va a aparecer aquí en la pantallita que estoy compartiendo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, va a llegar. Vamos, usted lo va a poner aquí, yo lo voy a poner aquí con edad uno, que es con la que vamos a empezar, ok. Y se hace aquí una especie de titulito. Entonces, este es nuestro mural y vamos a ir llenando nuestro mural con toda la información que les digo. Aquí ustedes pueden encontrar que pueden agregar un documento, pueden agregar una foto, pueden pegar un link, pueden buscar imágenes y aquí hay muchas otras cosas, ¿no? Buscar todo lo que les estaba indicando. Buscar en internet y agregarlo directamente desde lo que ustedes han buscado. Pueden utilizar cualquiera de ellos, ok. Aquí ponemos el tema, como les decía, y aquí ustedes pueden escribir alguna cosita respecto a ese tema y va apareciendo. Y así se va formando nuestro Padlet colaborativo, ok. Pueden editar incluso el de unidad uno y ustedes decirme cuál era el título de la unidad uno. ¿Entendido? ¿Cómo vamos a ir haciendo el Padlet? Chicos, chicas. Sí, ¿no? Ok, veo que ya están ingresando, ya veo aquí tres editores en el Padlet. Y, ¿hay alguien que está aquí en la reunión y que no vaya a recuperar la nota? Que no desee recuperar su nota, ninguna nota. Kevin, ¿alguien más? Ok, solo Kevin, ¿qué te parece si mientras tus compañeros van haciendo el Padlet, tú nos ayudas? Ah, no, es que, no, sí, sí se puede. Puedes prender tu micrófono, tal vez si es posible, y tú nos ayudas compartiendo música, mientras los demás seguimos armando el Padlet, para que no sea muy aburrido lo que vamos a hacer. Claro, claro. Les veo que ya están poniendo, no, bueno, ok, ustedes vean lo que ustedes desean hacer. Les decía, no únicamente PAE, sino también lo que han visto en la clase, ¿ok? Recuerden que es un resumen, así que lo tenemos también que ir construyendo en orden. Y díganle qué música nos pone Kevin. De la que sea. De la que sea. Pero mejor les comparto pantalla, ¿para qué? Es que mi pantalla tiene que estarse compartiendo el Padlet. Ah, ¿por qué? No sé si voy a escuchar, porque mi compo no suena mucho. Puedes intentarlo para ver, tampoco tiene que estar tan alto. Ya. Ok, chicos, a ver, ¿quién nos puso energía y balances de energía? Yo, Daya, Alisson, ¿verdad? Aún no me anoto en el drive, recién ahorita voy a entrar. Ok. ¿Dónde está mi parte? Ya. Ah, ok, ya lo están poniendo. Necesidades energéticas. Ayudo, ayudó a identificar la cantidad de energía que una persona gaste. A ver, que una persona gaste en desarrollar sus funciones o actividades. Daya. Sí. Sí, dime quién. Disculpa, ¿en dónde está el link para registrarse en el Excel? No le, no le voy a necesitar el link. Y que el grupo de Telegram, eso esté en el grupo de Telegram. Ahí, ahí. Ok. A ver, quien nos vaya poniendo, que nos vaya diciendo qué es lo que puso, para yo tener en cuenta y saber cuántos puntos pongo, ¿ok? Necesidades energéticas. ¿Quién nos ayudó con esa idea? Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué? ¿Se escucha? Ah, la música. No, no se escucha la música. Bueno, y tú pusiste esa idea. Bueno, y estás levantando la manita. Sí, porque al principio el ingeniero nos comentó que era un tema bastante importante. El tema fue tomado de otro compañero, creo que el ingeniero Marco Rosero. ¿Qué nos permitió? No, te acuerdo que era, a ver, vamos a cortarle ahí un ratito a Bonnie. ¿Alguien se acuerda de quién era? El profesor Andrés de la Rosa. El ingeniero Andrés. Eso, del ingeniero Andrés de la Rosa. Muy bien. Continúa, Bonnie. Bueno, al principio nos dijo que la importancia de calcular el gasto, o sea, la necesidad energética de una persona es importante como estudiantes y también como personas, ya que, o sea, podemos, o sea, las actividades que hacemos cotidianamente, el gasto energético, el metabolismo basal, las acciones dinámicas, para ver cómo nosotros nos podemos organizar de una manera efectiva y también organizar el peso o en qué, o sea, no en qué cantidad, sino en qué rango de calorías debemos consumir para nosotros tener como que una dieta balanceada y empezar por ahí con nuestro, o sea, con nuestra estabilidad, en este caso física. Ya, ok. Bonnie, es esta idea, ¿verdad?, la que estoy poniendo ahorita. Es de esa, ¿verdad?, la que pusiste. ¿Le sigo editando? Eh, eh, estoy preguntando, ¿necesidades energéticas es lo que tú pusiste? Bonnie. No sé, ¿me escucha? Ahorita sí. Ah, sí, eso, la, sí, la parte de necesidades energéticas, eso sí le puse. Ya. ¿Con todo lo que te dije ahorita? No, no, está bien ahí. Dos cositas que te voy a pedir. La una es que está duplicado. Ah, ya, ok, ya está bien. Y la segunda, corrijamos tildes, ¿sí? Por favor, y les voy a pedir a todos, tengamos en cuenta tildes y corrijamos tildes, ¿sí? Y de resto, ok, Bonnie, gracias. ¿De necesidades energéticas? Sí, recuerdo que fue un tema con el que empezaron y que empezamos también el PAE 1, después de lo que me presenté con ustedes, ¿no? Eh, así que reordenenle, porque metabolismo basal iba después de necesidades energéticas, ¿verdad? ¿Quién nos puso metabolismo basal? Yo también puse la de la izquierda. Yo también puse la de la izquierda. Yo también puse la de la izquierda. Sí, por un momento, Steven, apellido. Enríquez, yo puse la de la izquierda. Ya, cuéntanos. Eh, como este, este tema fue uno de los primeros que vimos con el INGE, y, o sea, es importante para adentrarnos a los sistemas de balance de energía, igual como hicimos en el PAE, vimos las cantidades de energía que necesitamos suministrarnos y vimos el balance, si hacemos bien en alimentarnos o no. Y, la verdad, me parece un tema súper interesante, tanto para la vida misma, porque con los resultados que pudimos observar del PAE, según yo, estaba alimentándome muy mal. Voy a hacer ahí un corte, y era algo que yo les aclaraba mucho en sus tareas, en las revisiones, cuando ustedes no tenían las conclusiones de eso. Nosotros hicimos un balance energético muy a breves rasgos, y no lo podamos hacer de una manera, ¿cómo decirlo?, real, porque, por lo que ya habíamos hablado, ¿no?, toda la complejidad de los alimentos, y el no saber exactamente la cantidad de calorías, de energía que nos entregaban, y de la misma manera, de sus actividades, ¿no? Repetirles, y quiero que tengan muy en cuenta esto, que saber si nos alimentamos bien o mal, va a decirlo solo un médico, ¿ok? Solo hicimos un balance, que a breves rasgos nos dijo, sí, no, o sí, estoy siendo más activo de lo que consumo, o me pude dar cuenta que había días quedan más activos, y otros quedan menos activos o activas, ¿no? Ok, Steven, gracias. Síndel, era verdad. Síndel, era verdad. Yo también puse la de metabolismo basal, de igual manera, por lo que fue lo primero que comenzamos a ver en la unidad 1, y esto me parece importante, porque, o sea, tiene que ver lo que, para poder calcular lo que es el gasto energético diario, y lo que es el metabolismo basal, que es la cantidad de energía que nosotros conseguimos cuando estamos en el estado de reposo. Ok, síndel, te voy a pedir un favor, ¿ya? Puedes juntarla a las dos ideas para que tengamos un solo recuadro de metabolismo basal, ¿ok? Y Steven, después de que síndel le una, pues de ahí lo corrige, lo complementa, o lo que sea necesario para que nos quede una sola idea, ¿sí? Vámonos ahora con acción dinámica específica. También la puse esa yo. Ok, cuéntanos, síndel. Sí, igual para calcular lo que es el gasto energético diario, y corresponde a lo que, a día más a los alimentos que estamos consumiendo. Ya. Ok, vamos ahora. Ok, necesidades energéticas, ya lo vimos. Metabolismo, 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 por favor, unanla. Sistema diabático. ¿Qué nos ayudó a poner un sistema diabético? Claro. Sí, me escucho. ¿Ya? Sí, ahora sí. Ya, bueno, el ingenio nos había mencionado del sistema diabético, y con este habíamos, como en un sistema cerrado, entonces con él habíamos mencionado de, de que un sistema diabético es el que, en el cual no existe transferencia de calor con sus alrededores, y esto se puede lograr de dos maneras, una asumiendo, y la segunda es que físicamente lo aísles, con algún, algo que le cubra, pero dijo que en la vida real, algo perfectamente aislado no existe. Entonces, si hacemos el balance general para un sistema cerrado, como no hay transferencia de calor, va a quedar que la variación de energía interna es igual al trabajo. Además, este tiene un, un, un coeficiente diabético que se encuentra atablado en las tablas. En este caso, yo le he usado más de ensenio, y que con eso podemos calcular, podemos encontrar presión, temperatura, o relacionarlo con el volumen. Ok, Paola, muchas gracias. ¿Esto les nombró en la unidad uno mismo? Sí, yo me acuerdo que era la primera clase, fue lo del sistema basal, y de ahí ya fue. Ya fue, ok. Bueno, ok. Gracias, Paola. Introducción a la energía. La energía es cara. Yo. Hola, Daya. Yo, yo le puse eso. ¿Qué nombre? Camila Orozco. Porque no me sale. Camila Orozco. Ya cuéntanos. O sea, yo le puse respecto a la, o sea, la energía renovable, porque después de, creímoslo del metabolismo basal, estábamos viendo esto sobre la energía, y en sí, era porque el ingenio nos dijo que, o sea, la, o sea, el uso de la energía en la industria es demasiado, o sea, se considera que es demasiado caro, entonces, toca como que siempre tratar de tener una eficiencia en eso. ¿Qué más? Ah, que siempre es necesario tener diferentes fuentes de energía, y que también había las diferentes ventajas y desventajas de la energía, de, o sea, de los diferentes tipos de energía renovable. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? necesito de usar el teléfono de energía, pero no hay eficiencia. Ok, ahí la idea, corrígele para, mejor, para una mayor eficiencia, porque solo está para una eficiencia. Energía más utilizada, dos puntos, combustible, gas, existen ventajas y desventajas, al usar las energías renovables y no renovables, ¿no? Ok, gracias. Gasto energético por actividades. ¿Qué nos dijeron eso? ¿Quién nos ayudó con esa idea? Yo escribí, te saco mi nombre. Tú, Eric, Eric, ¿cómo? Sí. Ok, cuéntame, Eric. Al igual, como vimos en la primera unidad, acerca del, gasto energético, también encontramos, que era por actividad, que lo más importante ahí era, que nos dimos cuenta de todas las cosas que realizamos, desarrollan un gasto energético, ya sea mínimo, ya puede ser como lo mencioné ahí, está sedentaria, ligera, moderada e intensa. Ok, dame un momento, voy aquí, ya. ¿No? Gracias, Eric. Carta ciclométrica. Carta ciclométrica. Ah, fue ya. Nombre, Stephanie Sumarra. ¿Ya? Cuéntame. Sí, hablábamos de la carta ciclométrica, que es una carta que incluye las propiedades del aire, las propiedades como temperatura, humedad relativa, presión, volumen, y el objetivo de usar esta carta es evaluarla, cómo cambian estas propiedades en relación al cambio de la humedad del aire, entonces, de igual manera nos sirvió investigar el paper para saber que existen varias aplicaciones de esta carta, no solo como que en el sector alimenticio, también tienen aplicaciones en otro tipo de industrias, por ejemplo, en la industria arquitectónica, en sistemas de aire acondicionado, en desecadores, y eso, ¿qué? Ok, Stephanie, gracias. Veo que hay otra carta ciclométrica, ¿qué nos ayudó con esa idea? Sí, nos ayudó, Bonnie, estás levantando la manita, Daya yo escribí una, pero no, pero, con mi audio, Nayeli, iba a decir que Nayeli no le valió. Ya, Nayeli nos puso la carta. Sí, me dijo que sí, que puso creo que el de la, el que estaba al ladito de la que leíste, creo. Ok, la idea está muy parecida al que nos contó Stephanie, y no sé si nos está escuchando a Nayeli, supongo que sí o no. Cambiarle mejor, complementar, podemos poner una imagen de la carta ciclométrica como tal, y poner en cada una de las líneas qué variable, qué propiedad nos, nos cuenta, nos explica, nos explica la, la carta ciclométrica, ok. Y vamos a dejar ese pendiente. Calor estándar de combustión. ¿Tú eres? Daniel Plus. Ok, Daniel, cuéntanos. O sea, el calor estándar de combustión es calor necesario para hacer reaccionar, es decir, quemar o oxidar una molde, un combustible, está a un estado final. Aquí tenemos reacción completa o incompleta, la completa tenemos como producto CO2, agua y nitrógeno, y en la incompleta tenemos cinco productos que son igualmente el CO2, el agua, el nitrógeno, el oxígeno molecular y el monóxido de carbón. Ok, Daniel, gracias. Ok, aquí hay otro gasto energético por actividad. sí, aquí está otro que nos ayudó con esta idea. el del grafiquito. ¿Tú eres Eric? Sí. A ver, Eric, hagamos lo mismo con la idea que está arriba, tal cual lo que tú pusiste, ponle en el que ya está arriba, ¿ok? De acuerdo. Ya. Y ahí vamos a ir haciéndolo. A ver, ¿alguien está levantando el momento? ¿Hay otro mensaje? Ok, Nayeli, sí. ¿formas de calcular el metabolismo basal? Ya puse esa, Dayel. Ok, cuéntanos. Bueno, decía, como ya vimos del metabolismo basal, no sé, ya pusieron la definición más arriba, que era la cantidad de energía que consume el organismo en condiciones de reposo físico, y habían varias formas de calcularlo, como los nomogramas, que eran esos diagramas en los que se relacionaba la altura, la superficie corporal y la masa, la ecuación de Harris-Benedict, que habían fórmulas diferentes para hombres y mujeres, en las que se utilizaba el peso en kilogramos, la estatura en centímetros y la edad en años, que eran las que vimos más, y el Inge también nos mencionó que habían otras fórmulas, como la de la FAU-OMS, Kach-McArdle y Miffin-Seijer. Ok, muchas gracias, Carolina. Acá hay el que nos dice la ecuación de Harris-Benedict, ¿qué nos ayudó con esa idea? Buenas noches, ya era yo, Alejandra Sánchez. Ya. Te habló un poquito, pero creo que ya te hablaré. Sí, sí, cuéntanos la idea. Bueno, a mí me parece importante este tema, porque nos daba una ecuación diferente, para hombres y para mujeres, para calcular el metabolismo basal, en base a su peso, a estatura y edad, pero en las tablas con las que comparábamos esta ecuación, podíamos observar que sí existe una gran diferencia entre hombres y mujeres, es por eso que los valores de la ecuación son diferentes. Ok, Ok, Alejandra, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. No, claro, dime, ¿quién eres? No, no me sale. Sí, Creción, creo. Ah, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? No sabía, ¿qué es el cambio? ¿Cómo le hago? Ah, aquí abajo, ok. No, puedes contarnos, y le complementas con la idea, o sea, literalmente, únele todo lo que pusiste al primer cuadrito de Alejandra, ¿ya? Y cuenta. creo que, como nos dice, se puede dividir, o sea, lo que es tanto para hombres como para mujeres, y se enfoca en lo que, el peso de la persona, la estatura, la edad, eso nos permite calcular de mejor manera el mismo basal de la persona. Ok. Ok. Ok, Cristian, gracias. Subirle, por favor, la información. Y, ya, vamos a ver otro. Quería agregar aquí un comentario, pero no tengo la suficiente información, así que no sé si abstinemos o no. De acuerdo a esta ecuación de Harris-Benedict, que divide a hombres y mujeres, ¿no? Hay muchos estudios también que nos explican que tales diferencias únicamente por sexo, no son de, no tienen, digamos, lo fundamento para separarlo de esa manera, como hombres, mujeres, y hablando de que mujeres de la misma edad, y del mismo peso, y de la misma altura, que un hombre, un hombre va a consumir más. No. Detrás de ello hay un montón de temas que se tienen que analizar, y que deben ser tomados en cuenta, ¿no? En cuanto encuentre información respecto a ello, porque lo había leído muy banalmente en algún momento, es interesante cómo se fueron construyendo estas investigaciones hace mucho tiempo, como es esto en el caso de esta ecuación, que nos separaba de esa manera, pero que detrás de ello está mucho de las cuestiones en las que socialmente nos construimos, y que se puede decir que las mujeres consumimos menos energía. Lamentablemente, fundamentos como estos son los que llevan a que se diga en su momento, ok, entonces una mujer debe ganar menos sueldo que un hombre, porque un hombre tiene más necesidades, y no es tan especificadas todo el contexto psicológico, social, que se deben tomar en cuenta, para utilizarlas en el fundamento con el que les digo, de decir que una mujer debe ganar menos, porque un hombre tiene más necesidades, más o menos por ahí. Si alguien tiene más información, nos lo puede contar, y si yo encuentro el estudio, pues les comparto para que no quede como que muy flotando, la información que les estoy contando, ok. Ya, vamos a ver la siguiente idea. La ecuación de Dubois. También me da miedo, soy Carolina, sino que no sabía si podía pegar dos imágenes ahí mismo. Carolina, ah, ok, 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 no hay problema. A ver, creo que aquí me fui, saltando, recuerden que si no les anoto, acá en mi cuadernito, no van a registrar su punto, así que si me salto de alguien, recordármelo, ok. entalpía de formación estándar. ¿Quién nos ayuda con entalpía de formación estándar? ¿Quién nos ayuda con entalpía de formación estándar o también es conocida como el calor de estándar de formación? De un compuesto es como que la variación de la entalpía que acompaña la formación de una mol, de una sustancia específica en su estado estándar, valga la redundancia, a partir de sus componentes en estado estándar de una atmósfera y a 25 grados centígrados. Y esta nos sirve también para, en termoquímica, para encontrar la variación de entalpía estándar de reacción. Ok, Megan, muchas gracias. Tipos de energía. Yodaya. Ok, nombrecito, por favor. Alisson, sorango. Cuéntanos. Bueno, como la unidad se llama, como la unidad se llama energía y balances de energía, es importante conocer también qué tipos de energía existen. Y pues también trabajamos con esto en el PAE, que sabemos que engloba en dos grupos también, que son los renovables y no renovables. Las energías renovables son aquellas que pues obtenemos de los recursos naturales que tenemos. Y las no renovables pues mayormente son de reservas limitadas, que en algún momento se van a acabar, que no son el petróleo. Y bueno, una ventaja de usarlas, bueno, una desventaja más bien diría de utilizar las energías renovables es también que que a veces no hay planes suficientes en los países como para utilizar este tipo de energía, ya que muchas veces acaban con bosques, contaminan el agua y no saben manejarlo de manera adecuada. Ok, gracias, Alisson. Suministro de energía de los alimentos. Ayuda. ¿Me puedes decir tu nombre? Claro, Jean-Pierre Spinoza. Jean-Pierre, ok, ya, dale. Ya, este, nosotros como seres humanos obtenemos la principal fuente de energía a través de los alimentos. Generalmente, obviamente los alimentos se los cocinan, aunque en los antepasados hasta los alimentos se los comían crudos. Los alimentos vienen con energía a través de sus diferentes componentes, por ejemplo, vitaminas, proteínas, grasas, los alcoholes, etcétera. Por ejemplo, este, uno no pensaría que una cerveza puede engordar, pero se se ve a que la cerveza tiene alcohol y el alcohol engorda debido a la energía que proviene del cuerpo. Así es como las grasas, por ejemplo, cuando se come una costilla o algo así y viene muy grasosa, eso también aumenta la energía del cuerpo y el cuerpo tiene también que balancearse debido a que también tiene un consumo de energía diario. Si no se consume, el cuerpo empieza a, esta energía extra, a guardarla en forma de grasa. Por eso es que uno sube de peso, porque, es por eso dice uno estoy gordo, porque, o sea, hemos comido tanto que tenemos tanta energía que el cuerpo ha puesto toda esa energía dentro de grasa y nos vemos de esa forma, por lo cual es necesario saber que los alimentos también, proveen una gran cantidad de energía y hay que tener una dieta balanceada. Ok, gracias Jean-Pierre. Aquí quisiera de nuevo hacer un corte para indicar algo respecto a nuestros pesos. Voy a insistir en esto. Solo hacemos ejercicios, mas no somos capaces de decir por un cuerpo delgado, un cuerpo gordo, es saludable, no, ambos pueden ser saludables como ambos pueden estar enfermos, ¿no? Como para, para tener claro esa idea. Gracias Jean-Pierre. Junto a esta está una imagen, un gasto energético total según actividad física. ¿Quién la colocó? Bueno, ¿quién la colocó? ¿Quién colocó la imagen? A ver, la ecuación de Harris, ya la hablamos y la iban a unir con otra. No la unen todavía. Christian, recuerdo que era la que tenía que unir. Sí, la uní. Ok. Nómogramas. ¿Quién? Eso nos explicó que se utilizaba principalmente para sacar la superficie corporal Utilizando la altura de la persona y la masa corporal misma de la persona O también calculando mediante la ecuación de Du Bois Ya, ok, ¿para qué ocupábamos los homogramas? Para sacar la superficie corporal Ok A la izquierda es la altura, al derecho es la masa corporal Se marcan los puntos, dice el de la mitad ¿Puedes ponerle todo eso en la imagen, por favor? ¿Qué es una información importante? Vamos a... Me parece que... En la que tú pusiste, o sea, en tu espacio aquí Este es el tuyo, ¿verdad? Ajá Para la superficie corporal Entonces aquí puedes agregarle como texto Lo que nos estás contando en este momento Al lado izquierdo está esto, al lado derecho esto Se coloca puntos y traza una recta Ah, ya, ok Nomograma, a ver Me parece que había otro Bueno Formas de energía dentro de un sistema No Bueno Aquí tenemos otro de formas de calcular el metabolismo basal Este ya nos contó Carolina, ¿verdad? Sí, otra ¿Verdad? Ok Ok, ok Ya La ecuación de tu voz ¿Esta es otra ecuación de tu voz? De allá me lo he sacado de la mía Dime En el caso de que ya participemos ¿Podemos volver a participar? Esperemos que todos los compañeros que deseen recuperar Lo hagan ya En el caso de que yo ya termine de revisar Y no Y ya no haya alguien más Y aún no es que hay tiempo Entonces participan, ¿ok? Ahí ya Gracias Ok Fuentes de energía renovables y no renovables Daya Hice ya a Estefán y su Márraga Pero ya participé entonces Ah, ¿tú hiciste o de nuevo ese? Ajá Te voy a notar aquí Ya Ya Energía interna Daya, te estaban escribiendo en el chat Diana, chico Daya, yo escribí una Yodaya es el de formas de energía dentro de un sistema ¿Dónde estaba? Acá Formas de energía dentro de un sistema Diana Ok, Diana, gracias Y ahora sí Energía interna Yodaya Dime Carla, dices Ya Este tema igual Fue como que El Inge nos explicó bastante Porque En ciertas partes Nos confundíamos Con respecto a este tipo de energía Y al otro tipo de energía Que es la cinética y la potencial Entonces Nos dijo que Esta energía puede ser la restante Cuando existe una energía potencial O cinética en un sistema Entonces nos dijo que Esta energía se debe al movimiento De las moléculas Un tanto relativa al centro De la masa De un sistema Por decirse así Y era más visual En la parte de los gases Ahí era más visible Por el movimiento De Tanto rotacional O vibracional En las interacciones De las moléculas Igual nos dijo que No hay cambio de energía interna Cuando Tenemos una temperatura inicial Y una secundaria Entonces El cambio es cero Y a su vez No existe este tipo de energía Y Y nos dijo que Esta no se puede medir De forma puntual Si no O sea No se puede calcular Más bien medir Eso Y que es un Diferencial exacto Y también es una propiedad De estado De De este Ok Ok Carla Gracias Recuerden que No se puede medir En un punto Exacto Sino la variación De un punto Al otro punto ¿No? Esa variación Es la que Nosotros vamos A poder calcular Fuentes de energía Renovables Y no renovables Energía Energía Renovables Y no renovables Ah perdón Fuiste Estefani Ok Ok Lo siento Energía Renovable Ok Yo hice el tema De allá Kelly ¿Qué apellido? Pinto Ok Cuéntanos Kelly Bueno Este tema Yo lo tomé más De las lecturas Que nos enviaste Sobre energía Renovables Y no renovables Como bien dice ahí Es un tipo De energía Renovable Que se obtiene De la manera Orgánica Constituida De los seres Vivos Yo esta parte También la relacioné Con el paper Que Que había leído Donde Utilizaban Como una Energía Alternativa Junto con La solar Para reducir La humedad De alimentos La principal Aplicación De la Biomasa También es Cosechable En la producción De calor En un producto De combustión En esta base También yo le había Relacionado Con el último Tema Que habíamos visto En clase Que era El balance En sistemas Con reacción Ok Muchas gracias Kelly Estado ¿Qué? Hola O sea Decía que Que es el conjunto De propiedades De los materiales En un momento dado Entonces decía Que El estado Depende del momento En el que se mide No del momento Antes O después Ok Ya ¿Nada más? Ok Ok Vamos con el siguiente Calorímetro Fui yo Pero ya Participé Tú eres ¿Quién? Daniel Ok Al final Vamos bien Ok Tablas de propiedades Yo Daya Pero también Ya participé ¿Tú quién? Paola Paola Ok Balances En sistemas Abiertos Y cerrados Yo Daya A ver Yo hice Énfasis En esto Por el video Que tú nos Mandaste hacer Que nos enseñaste La diferencia De que no siempre En un sistema Termodinámico Las fronteras Del equipo Necesariamente Tienen que ser Las fronteras Del sistema Porque dependiendo Donde analices La frontera Puede cambiar El tipo de sistema Otra cosa Que nos hacía Énfasis El ingeniero Cuando nos enseñó Es que obviamente Aquí es donde Se compactan Todos los conocimientos De cálculos básicos Uno Con cálculos básicos Dos Porque El balance De energía Va a permitir Optimizar los recursos Si en un laboratorio O en una industria Además de que No es lo mismo Un balance En un sistema abierto Que en un sistema cerrado En un sistema cerrado Se hace la relación Del balance De energía Sistemas Que no tienen que ver Con el flujo Que cruza las fronteras O sea Que no haya Paso de masa Y Ahí empieza El trabajo De frontera móvil O el trabajo PDD Y generalmente Y generalmente Estos sistemas cerrados Se aplican En la industria Con motores De automóviles O compresores Mientras que En el sistema abierto Ya hay un paso De flujo más Y contra las fronteras Y ahí la relación O sea Ahí se hace énfasis De la primera ley Termodinámica En la conservación Tanto de masa Como de energía O sea Ahí es más notable Que si Había un sistema cerrado Y los procesos Que hemos analizado Son de flujo estacionario Que ahí es donde Se compacta Lo que habíamos visto El semestre anterior En cálculos básicos Ok Muchas gracias Paulina Balance de energía Daya yo le hice Pero ya había participado Antes Boni Ok Siguiente Formas de calcular Cambios de entalpía Daya yo también Ya participé Bien por favor Camila Orozco Formas de energía Lo acaban de agregar Formas de energía Yo le agregué hace rato Pero también yo participé Tú eres Nombrecito Ok Ok Decirme los nombres Porque No me sale El rato que hablan En el tim No se me señala El circulito De voz Que sale saliendo Calor y trabajo Ese le escribí yo Daya El ingenio Nos había explicado Bastante sobre Calor y trabajo Y cuando era positivo Y negativo Eso El calor Bueno Nos dio unos conceptos Básicos En donde Decía que el calor Era una forma de energía La cual fluía Como resultado De las diferencias De temperatura Entre el sistema Y sus alrededores En cuanto Que el trabajo También se la considera Como una energía Pero esta en cambio Funcionaba En respuesta A la fuerza impulsora Y decíamos Que el calor Era negativo Cuando Iba desde El sistema Hacia los alrededores Y el calor Se consideraba positivo Cuando El sistema Se realizaba Sobre sus alrededores Algo así Creo Me acuerdo Algo así Creo Algo así No estoy muy seguro Algo así Alguien nos puede ayudar Diciendo ¿Está bien o está mal La conversión De signos? ¿Sí? ¿No? Perdón No me escuché Sí ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Ok Ok Tenerlo siempre En cuenta ¿Sí? A veces En el trabajo No sé si le sucedió Lo mismo Pero en el trabajo A veces Es como Un poquito Nos hacemos Lío Sobre los signos Porque es Como un tanto Inversa La idea Un tanto Nomás No quiero Confundirlos más Tal vez Cuando se tiene Cuando se analiza Los signos Del trabajo ¿Ok? Del calor Es como Que es súper claro Cuando sale De nuestro sistema Estamos perdiendo Energía Y cuando le Y está ingresando Calor Desde los alrededores Mucho más claro ¿No? Está ingresando Energía El signo Va a ser positivo Ok Rey Muchas gracias Sistemas abiertos Sistemas abiertos Recordé Kevin ¿Qué pasó Con la música? Nunca se pudo Ok Nadie Sistemas abiertos En tablas de vapor Yo puse el tema De tablas de vapor El INGE Bueno en clase Nos dijo que el agua Es una sustancia Muy estudiada Y que el vapor Por ejemplo Las tablas de vapor Para nuestra carrera Es de gran importancia Por la necesidad De convertir el vapor Obviamente el agua Para procesos De calentamiento Industriales Como intercambiadores De calor Generación De energía eléctrica Para las turbinas Obtención de trabajo mecánico En maquina de vapor Generación de un vacío industrial Esterilización El uso de la autoclave En reacciones químicas Como la petroquímica En la cocina En la calefacción Nos enseñó una bibliografía Como se la puede observar Con diferentes entradas Temperatura Presión Y también nos dio Un recurso web Para poder calcular Ok Gracias Luís Gencha de Pan ¿Verdad? Sí Ya me pongo En el documento Ya todavía no Ok Por favor Ponerse en el documento Para yo verificar Con la listita Que voy anotando Y saber En qué deber Ustedes quieren Que les aumente Punto ¿No? Algo de decir ¿Por qué el agua Es la más estudiada? Para cualquiera Que desee participar ¿En serio? Porque es una sustancia pura Una sustancia pura ¿A qué te refieres A sustancia pura? O sea que se mantiene En el tiempo Que su fórmula Nunca cambia A eso me refiero Una más sencilla Una razón Mucho más sencilla Por la que El agua Es el más estudiado Porque se encuentra En gran cantidad En la parte industrial ¿Perdón? Porque es la sustancia Más utilizada En la parte industrial ¿Pero por qué Es la más No ocupada En la parte industrial? ¿Qué nos decía Cuando hablaste Reconocí Tu nombre Pero Se me fue El otro compañero Que habló Igual a la vez Es una de las sustancias Más abundantes En el planeta Es más abundante Ya Aparte de eso Accesible Que tiene un comportamiento Especial ¿Accesible? ¿Qué nos dijo accesible? Yo Yo Paula Ok, ok Ok Paula Gracias Sí Accesible Sí Porque es Primero es accesible Podemos encontrar Bueno No hay en todos los lugares Sí Hay zonas Que es muy complicado Sí Pero En su mayoría No necesita Digamos Pretratamientos Para poder Emplearla Segundo Es un Solvente Bastante Importante Nadie nos dijo Nada de eso Hay que tenerlo en cuenta También El agua Es un solvente Uno de los mayores Solventes Que tenemos Aparte del agua ¿Saben cuál es el otro Solvente más importante En todo? No hablo únicamente Como Como en la parte Industrial ¿Cuál es el otro Solvente más No sé No sé ¿Cuál es el término Correcto? Ah El cloro ¿No? Aparte Aparte No tiene nada que ver Con un químico Digamos lo que es más De nuestro cuerpo Bueno Es de nuestro cuerpo Porque no lo ocupamos En otro lado ¿Qué es el ácido ¿Qué es el ácido ¿Qué es el ácido ¿Nada? La saliva La saliva Para que lo tengan también En cuenta La saliva es uno de los Que en nuestro cuerpo Lo contamos Es uno de los Disolventes también Muy poderosos Que tenemos Industrialmente Contamos con el agua Que primero Es accesible También Se toma en cuenta Que sus cambios De fase Se dan a condiciones Que no necesitan Digamos que no son condiciones Tan extremas O críticas Que necesitemos Equipos Grandes Digámoslo Para analizar Sus cambios De fase Podemos ver Su punto De ebullición Podemos ver Su punto De fusión Y por eso Ha sido Como nuestra Sustancia Base Para partir A partir De los cambios Que se tiene En el agua Pues vamos Analizando Los cambios De otras Sustancias Vamos Vamos a seguir El calor Se ha sido Representado Con la Letra Q Y es De energía Transferida De un sistema Otro O de un sistema Hacia los alrededores Debido a una diferencia De temperatura Entre ellos Y como podemos Y como podemos Observar Bueno El calor Se puede Transferir Por convección Y por radiación Y por conducción El calor Bueno El calor Se considera Positivo Cuando fluye Hacia el sistema Y cuando incrementa Su energía Interna Y también Se lo considera Negativo Cuando fluye Desde el sistema Ok Gracias Energía Renovable En Dinamarca Pionero Hola Es el mío Karen Ochoa Dale Ya Con lo que nos Mandaste a leer Los papers Estaba Investigando Y decía Que Dinamarca O sea No es 100% Renovable Pero Es uno De los países Más destacados En cuanto a la fabricación Y la utilización De turbinas eólicas Entonces Es uno De los pioneros Para la Para una fuente De energía Renovable Igual Tenían metas Que era Que por ejemplo Para el año 2050 Ellos desean Ser uno De los primeros Países Con 100% De energía Renovable Y que Anualmente Por ejemplo Anualmente Su Su Tasa De crecimiento Era Aproximadamente De un 6% Entonces Me pareció Muy chévere E interesante Muy bien Gracias Karen Sí En realidad Muy importante Calidad del vapor Eso Eso puse yo Pero ya Participé No hombre No hombre Estiva Estiva Ok Después nos vamos Con la segunda vuelta Primera ley De la termodinámica Ya esa puse yo Yo ¿Quién? Por favor Freddy Maposita Ok Yo puse eso Porque Relaciona El trabajo Y el calor Transferido Intercambiona Un sistema Perdón Me está molestando Y bueno A través De una nueva variable Cuya variable Es la energía interna Y dicha energía No se crea Ni se destruye Solo se transforma Ok Freddy Gracias Flow work Y shop work Ya de allá Pero ya participé ¿Nombre? Días Carla Días Ok Y el último Propiedades ¿Propiedades de qué? ¿De quién es? Propiedades En el chat Ya Ya lo veo Ya lo veo Yo de allá Escribí El Propiedades Tengo Propiedades Ok No No hay problema Michelle Te voy a pedir Que le complementes Porque Propiedades de qué? Ah Ah Ok 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 Pero Vamos a un título Mucho Más Claro Para Para saber De en qué Nos guiamos Propiedades De Ok Vamos a ir Con la segunda Vuelta De los compañeros Que me dijeron Vamos a hacer algo Vamos a irlo Ordenando Porque Porque si Está Estamos Con cosas Para arriba Y cosas Para abajo Ok Yo les voy a ir Nombrando Y Por favor No Ebra Ebra Daya Recién había Puesto la mía No No olvido de Publicar ¿Dónde está? ¿Cuál es? Está Lo último Es de balance de energía Ya A ver Dinos Que el balance Es lo Es lo Una Es algo muy importante Dentro de nuestra carrera Y que se complementa Con el balance De 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 su ecuación se puede deducirla a partir de la primera ley de la termodinámica, la conservación de la masa Ok Abraham, muchas gracias no olvides anotarte por favor en el drive para tener en cuenta en qué diversito quieren recuperar su nota Ok, lo que les decía vamos a ir ordenando por favor solo a la persona que yo le nombro a las personas que les nombre van a entrar en el padlet y van a hacer lo que les pido Lo que quiero es que organizemos bien por unidades había puesto unidad 1 estaba bien en el metabolismo no hay necesidades pero por ahí ya nos va cayendo carta ciclométrica y calor de confusión Ok Entonces Bonnie, Bonnie, Steven y Cindy que fueron los primeros van ustedes a ingresar y cada uno lo que ustedes pusieron lo vamos a ir alineando debajo de unidad 1 a ver si puedo ponerle aquí así no, no puedo ya van a escoger un color mejor yo lo escojo para no estar en malas déjenme ver qué compres ahí Ok, este moradito que está aquí en el de metabolismo basal van son todos los que van a tener la unidad 1 y este como púrpura actualizar sí, ese ya les digo Bonnie, Steven Sindel Paola me parece también que tenía ahí Camila van a su tema que corresponde a la unidad 1 le van a cambiar de color al púrpura que hemos puesto como unidad 1 Ok ¿Qué estaría en todo lo que han visto de necesidades energéticas gasto energética por actividad? Aquí hay un cuadrito de tablas de vapor y entalpías de formación ¿Quién nos ayudó poniendo esa idea? Ok Y lo mismo Camila Eric Carolina Alejandra y Cristian Estrella que nos que pusieron formas para calcular el metabolismo y la ecuación de Harris la van a subir y le van a poner moradito el púrpura que estamos poniendo a la unidad 1 Ok van a subirla a la primera sección pueden ocupar el espacio que está de carta cicrométrica o de calor o de calor de combustión y le van a poner el púrpura Ok Ya están cambiando algunos modificando ahorita veo que no hay nadie adentro Carolina Alejandra Cristian Allison que nos ayudó poniendo tipos de energía también lo vamos a subir ¿Qué color? Vamos a ponerle ¿Perdón? ¿Qué color? Púrpura Ahí A la unidad 1 2 que le estoy diciendo suministro de energía en los alimentos que también lo vieron en la primera parte lo van a poner arriba en el púrpura Ok Henry el nomograma que nos ayudaste poniendo también lo vamos a subir Kelly Pinto que pusiste energía renovable también lo subimos Karen Dinamarca Pionero también púrpura y lo subimos ¿Ok? Vamos haciendo eso rápido chicos chicas Mientras tanto ¿Qué pasó con Kevin? La música No fue posible la música Rey Flores ¿Cuántas unidades vieron en cálculos básicos? Todo el semestre ¿Cuántas unidades se dividió todo en los temas que abordar? Creo que fueron cinco ¿Ya? ¿Puedes nombrarlas tal vez primera segunda? Ahí sí no podría porque no recuerdo muy bien los temas Ok ¿Alguien nos puede ayudar a nombrar unidad uno unidad dos tal vez el Inge les puso un nombre o fue tal vez es como que muy seguido todo A ver este gasto energético por actividad GA también púrpura 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 nos falta ponerle púrpura Daya yo tengo las unidades ¿Qué unidades perdón? O sea las unidades que dijiste para irle poniendo bien que molada que turro de verdad perdón la primera unidades de energía y balances de energía ya la segunda es balance de energía en procesos no reactivos ya la tercera es balance de energía en procesos con reacción química la cuerda es balances simultáneos de materia y energía Ok Camila muchas gracias así los vamos a ir ordenando en función de la cantidad de información que ustedes hayan puesto Ok aquí hay este gasto energético por actividad GA por favor ponerlo de púrpura y por aquí vi otro todos estos púrpuras que están aquí abajo los vamos a ir empujando por ejemplo lo voy poniendo para acá y para acá este lo voy a poner ah cha madre ya ahí se pasó mejor ya ok me va a hacer y este ah ok sigan por favor poniendo los púrpuras a los que necesitamos ok vamos con el otro tono vamos a cogerle este celestito que está aquí en tablas de propiedades aquí está blanco y aquí está se llama azul tal cual azul camila camila cuál era la segunda unidad balance de energía en sistemas no reactivos en procesos no reactivos ok todos los que correspondan chicos chicas balance de energía que estaría rey que nos puso calor y trabajo luis que puso tablas de vapor angélica calor freddy que nos puso la primera ley de la termodinámica michelle que nos puso propiedades wilmer que nos puso estado yo también creo que debería agregar ahí carla energía interna tú eres tabla sí tabla de propiedades ya ok entonces camiéndole por favor yo también yo hice lo que es sistema abierto ya le he cambiado el azulito ok muchas gracias gracias chicos veamos formas de energía dentro de un sistema por favor también cambiarlo en esta unidad diría ¿no? este gasto sigue sin tono ok balances reactivos vamos a cogerle el tono de naranja ponganme naranja van a poner que sería la unidad tres y que estaría calor estándar de combustión que nos ayudó Daniel entapia de formación estándar que puso American creo que nadie más ¿no? no sé si alguien más nos puso información van a ponerle el naranja naranja chicos por favor ese es el naranja 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 eso eso muy bien ah y el calorímetro calorímetro eso no lo vimos calorímetro el color celeste que iría pues bueno a ver cuéntenme ustedes en qué parte le vieron al calorímetro esto me parece que eran los compañeros de que íbamos por la segunda vuelta ¿verdad? eso era después de los calores de reacción y también la ley de GES y todo eso ya cuéntanos la idea que nos estás poniendo el calorímetro ah que es la calidad ya o sea es un instrumento que sirve para medir las cantidades suministradas o recibidas por los cuerpos como es es decir sirve para determinar el calor específico de un cuerpo así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos ok tal vez les he enseñado algún como el procedimiento para ocupar el calorímetro o sea no lo sé pero sí sabíamos ya porque sí habíamos visto en otro ok puedes ponerle Daniel por favor ese de color naranja que iría pues en nuestra tercera unidad ¿verdad? ya Camila ¿me puedes repetir cuál era la última unidad? ya la última unidad es balances simultáneos de materia y energía balances simultáneos ok de la información que tenemos ¿cuáles entrarían en esos temas más o ya ya lo ya como que está intrínseco en lo que vimos antes? este gasto por energético este gasto energético sigue ahí sin púrpura ¿de quién es por favor? ok vamos a poner la carta cicrométrica como la última unidad estas dos cartas cicrométricas y le vamos a poner de color rojo rojito que nos dice aquí ok cartas cicrométricas y creo que no tenemos más información en eso el slow work el chat work ¿en qué unidad lo vieron? ese me parece que era los compañeros compañeras que iban por la segunda vuelta sí cuéntanos ya esta parte vimos a la entrada de balances en sistemas abiertos y o sea relacionado al flujo del trabajo que nos dice que hay dos tipos de trabajo en este caso el slow work que es el flujo del trabajo y el shaft work que es el trabajo del eje el flujo del trabajo también cuenta el trabajo que se realiza al meter o introducir la masa en un sistema y a su vez el trabajo que necesitas para quitar esa masa del sistema y el shaft work va más relacionado a un tipo de energía mecánica y se trata del trabajo que se realiza con el fluido dentro del sistema en este caso puede ser el trabajo que realiza una bomba o un compresor o a su vez un tipo de pistón ok gracias le puedes poner de color púrpura entonces por favor para que vaya en unidad 2 y creo que ya tenemos todo nuestro padlet organizado veamos estas tablitas de que son gasto energético por actividad quien puso la tablita por favor ponerle púrpura esta carta ciclométrica debe estar en color rojo y este tabla es de vapor y entalpías en color 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 naranja y con eso terminamos chicos quienes participaron no olviden por favor el registro en el drive por ponerme qué materia perdón qué tarea desean recuperar para yo subirles ahí sus puntitos también tengo pendiente subirles sus puntitos de participación yo lo tengo todo anotado en la libretita que yo ocupo para sus clases y no le he pasado un excel quería realmente pasar un excel para que ustedes vean pero me voy a disculpar mucho con ustedes por el tiempo pero en este excel les voy a ir poniendo un más 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 de por las actuaciones que ustedes han tenido ok las tengo así todas anotadas les voy a ir poniendo un más 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 que será pues también hay un bonus para sus tareas dos para sus tareas no en no en promedios finales ok de quién es este gasto por energético por actividad si no cambia de color eso no vamos a poder terminar tenemos que dar 10 minutos por favor alguien puede cambiar el gasto energético por actividad al color púrpura y no tenemos más solo que lo hice nadie más y ya lo cambiaron ok ok chicos y chicas nos queda este que está flotando aquí que ya lo vamos a ver yo lo voy a y esta este de aquí también la tablita la tablita de gasto de gasto energético según actividad física también púrpura ¿no? y creo que ya lo tenemos ahí todo esta tablita púrpura chicos chicas quien la haya realizado ok solo esperamos que cambien esa tablita púrpura antes de cerrar esta parte del tablet ¿tienen alguna pregunta chicos chicas decírmelo por favor aquí y ahora ¿qué pasó con ese nombre tan enorme como van a ser o sea las notas cuando nos van a decir o sea las notas que hasta ahorita tenemos a ver de mi parte eso quiero hablar con ustedes ¿de dónde lo ponen púrpura? que terminamos esta parte yo creo que lo pusieron pero creo que como está la imagen creo que no se ve ok lo que voy a hacer con su padre es reorganizarlo porque cuando estamos todos dentro voy a mover los cuadritos de las ideas ok a ver de parte de mí de parte de lo que es las notas del PAE ya están todas calificadas falta únicamente el del paper que era lo que todavía se presentaba ahora compañeros ¿no? ustedes tienen cada una de las notas del PAE con rúbrica y ustedes pues pueden decirme no Daya no sé en tal deber por favor tal cosa no estoy de acuerdo cualquier cosa que ustedes tengan he intentado responderles a todos los que me han escrito incluso cuando me han escrito desde hace mucho si no les respondía en ese momento es porque lo estaba realizando y ya cuando lo he realizado he intentado responderles a todos si alguien me ha faltado responderle por favor escribirme con confianza que a mí también se me vuelan con toda la cantidad de chats y se me pierden ¿no? escribirme con confianza en caso de que a alguien le falte que le califique alguna nota también decirme en caso de que en algún momento yo haya dicho que sí podían subir tarde o que no había problema con X cosa y yo me lo he olvidado y he puesto por ejemplo cero en su nota escribirme recordármelo y yo lo corrijo ¿ok? no hay problema con eso no se queden callados y en algún momento yo les dije algo y después pues nada me he olvidado es que de verdad me he olvidado no ha sido intención de hacerles mal ¿ok? así que lo único que yo les puedo compartir es las notas que ustedes tienen del PAE conmigo yo las notas que tienen con el INGE Pablo no las puedo manejar no no tengo nada de parte en ello él pues ya irá calificando en estos días si es que aún tienen notas pendientes y las tendrán listas previo a dar el examen cuando tienen el examen de básicos creo que aún no tenemos fecha todavía creo ok ok bueno ustedes organizarse con el INGE si es que van a tener el lunes el INGE ya me debe decir algo y se organizan ok si ustedes también tienen una fecha que les parecería mejor decírmelo con tiempo para yo poder decírselo al INGE también con tiempo y que pues pueda acceder a a su organización de su fecha de horario ok así que eso es lo que yo les puedo decir Paola si tienen alguna duda respecto a las notas del INGE en caso de que ya no se vayan a reunir con él el martes me pueden escribir y yo se las hago llegar todas sus dudas y le voy diciendo pues que tengan en cuenta lo que ustedes están teniendo un problema ok Stephanie buenas noches ya no sé si te puedo hablar sobre lo que yo escribí es que tuve problemas con mi internet entonces no pude publicarlo recién no me pude reconectar claro claro dímelo sí en el panel está como o sea de lo que yo me acordé de la introducción del cambio de entalpía la escribí rápido porque y se me ha ido un poco mal el título bueno pero la que sé es que el INGE al principio nos habló acerca del caldero entonces aquí nos explicó sobre la existencia del trado de combustible del aire y que dentro del caldero va a existir como una reacción química y ahí nos habló un poco sobre la estructura del caldero en donde se va a dar el cambio de fase del agua debido a que los tubos están experimentando como el cambio de combustión entonces el balance de energía aquí es donde entra ya no o sea ya no solo se hace necesario el uso de la energía interna sino que entra el uso de la entalpía y de ahí comenzamos todos sobre el tema de los cambios de entalpía gracias Stephanie ¿qué reacción me dices en el caldero? la reacción de combustión porque ahí nos explicó la entrada de combustible con el aire y entonces nos explicó un poco acerca de cómo fluía el combustible y cómo la fuente de calor hacía que la reacción se dé a través de los tubos ok ok Stephanie gracias no olvides anotarte en el trail por favor gracias también bien chicos respecto a lo que me decían de las notas decirme cualquier cosa para yo hacérselo llegar al ingen caso de que no no vayan a tener otra clase ok mientras vamos hablando las últimas cosas les quiero pedir que llenen la encuestita que les pasé en el chat es anónima así que no hay problema ok paola no sé si tú te referías a las notas del INGE en alertos porque no sé cómo va a ser o sea respecto a la ponderación tu padre no sé cuánto o sea cuánto es el valor en el promedio ya de los tres recuerden que por reglamento está establecido que las notas individuales de trabajo individual es decir de las los trabajos que les ha mandado el INGE Pablo pues van a valer siete puntos los trabajos grupales que son los del PAE valen seis puntos y el examen siete puntos en su momento no sé si el INGE decida que tal vez algunos de los trabajos que hemos realizado en el PAE vayan a sus notas individuales pero pues prácticamente son las notas que han realizado con el INGE van a ser como ponderadas en el ítem de trabajos individuales y las del PAE en los trabajos grupales y pues tienen el examen está está respondido paola ok tienen alguna otra pregunta por favor llenen la encuesta que les pasé es una encuesta que bueno pues también me interesa mucho esta parte tomar en cuenta cómo ha sido también su su desenvolvimiento emocional en a lo largo de este semestre ok que pues nada pienso que es muy importante que también lo tengamos en cuenta para quienes imparten que son docentes que son autoridades de nosotros que está en sus manos nuestra formación ¿no? así que sí les pido que la llenen por favor si ustedes no tienen ninguna otra pregunta yo me voy a despedir de ustedes en nuestro último PAE con esto damos por cerrado nuestro PAE espero que les haya servido espero que les haya ayudado a aprender mucho o poco lo que haya sido porque les haya ayudado de mi parte quiero decirles que también me ha ayudado muchísimo para aprender a enseñar uno de mis sueños se puede decir es que quiero ser docente así que pues nada como que lo empiezo a aplicar acá y a buscar herramientas para ir mejorando pues cuando sea profesional ¿no? también desde mis puntos de vista desde mi experiencia como estudiante que le llevó muchos años de empezar y ahora que le está llevando otros tantos para graduarse les quiero decir que echarles mucho mucho ánimo mandarles todo el ánimo para que sigan sus carreras para que las culminen para que también ustedes se empoderen de sus carreras que sean ustedes quienes vayan definiendo el tono que va a tomar su carrera que también sepa exigir todo lo que necesitan para su formación que no permitan no permitan que les hagan daño que tal vez los guineren de ninguna forma de ninguna manera que eso sea como sea nos va afectando en mayor o menor medida que no se desanimen que tampoco se dejen llevar tal vez por los comentarios de que la carrera es difícil de que la carrera es es casi imposible de que tienen que dejar su vida personal privada su círculo social y que se tienen que dedicar únicamente a la carrera no es mentira claro que si vamos a necesitar un poquito de esfuerzo digámoslo por los contenidos que vemos en la carrera pero que tampoco tenemos que negarnos nuestra vida privada se puede decir su bienestar emocional su salud física por favor no 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 la descuiden vayan al doctor quienes tienen el privilegio de asistir tal vez a a controles no sé cómo decirlo seguidos y que cuando ustedes vuelvan a la presencialidad sea pues una de sus mejores experiencias para que puedan continuar con su carrera y disfrutando todo lo que hay en ella con las visitas industriales lo que nosotros decimos las giras que se van a otra provincia que no lo vean tampoco tan lejano y tampoco lo vean tan lejano el egresar el graduarse porque llega en su momento y ni siquiera te das cuenta que ha pasado tanto tiempo no se apresuren bueno esto depende mucho de sus metas pero no empiecen a medirse ustedes o a compararse porque tal vez tal compañero ya está más adelante y yo voy más retrasada sino que pónganse en ustedes su propia escala y vayan avanzando a su propio ritmo no se dejen presionar por esas cosas cada uno puede ir trazando sus metas que serán muy distintas de una al otro no tengo apuro de graduarme sino por el contrario en lo largo de mi carrera voy a ir tomando toda la experiencia que necesito que lamentablemente ahora sí en el campo laboral se nos pone algunos requisitos ya complicados respecto a la experiencia que nos solicitan para algún trabajo así que lo que yo les puedo compartir es eso que no se no se no se fijen únicamente en avanzar semestre tras semestre sino que en ese semestre ustedes construyan cada una de las cosas que ustedes tienen planificado no no sé cada uno de ustedes tal vez desea especializarse en alguna forma la vayan construyendo desde ahora quieran ser ingenieros de procesos vayan vayan analizando vayan estudiando vayan leyendo vayan acercándose a cuentas que ahora hay mucho que ver en el internet también vayan acercándose a los docentes también desde mi experiencia les puedo decir que hablar con ellos también es es posible a veces como que los vemos muy muy lejanos pero muchos de ellos si nos dan espacio y que dialogar con ellos nos permite primero aprender mejor porque nos soltamos un poco y empezamos a respetar por el sentimiento verdadero y más no por miedo que es una de las cosas que nos implanta mucho en nuestro sistema completo así que vayan construyendo lo que ustedes vayan a desear pues vayan haciéndolo desde ahora no esperen a que ustedes sean profesionales porque profesional hay si nada háganlo desde ahora y van a ver todas las matices que puede tomar su carrera y que la van a ser muy bonita lo importante es que lo disfruten mucho que disfruten muchísimo lo que ustedes vayan a vivir cualquier cosa que ustedes necesiten me pueden escribir al telegram con toda la confianza soy una persona que después de muchas cositas que la pasaba en la carrera he aprendido que es importante tener en cuenta nuestra salud emocional es muy importante y es algo que no nos lo dicen en la carrera hasta hasta que llegamos tostados a hacer la tesis y no queremos volver y no queremos saber nada de la vida y es porque no nos damos ese espacio de cuidar nuestra salud emocional ok así que usted no puede escribir con toda la confianza para hablar de cálculos básicos de tema dinámica o de cualquier cosa no sé da ya mira me está pasando esto no sé si está bien o si está mal a veces siento que no estoy en el lugar que debería estar en la carrera que quisiera estar y nos podemos ir ayudando ok desde la ASO estudiantes que les comenté desde el inicio actualmente ya soy presidente encargada de la asociación de estudiantes invitarles a todas las cosas que promovemos desde la ASO y que también por falta tal vez de equipo se nos va dificultando llevarlas adelante si a ustedes les gustaría incluso formar parte del ASO igual pues nada de escribirme y decir ok yo quisiera hacer esto quisiera hacer lo otro y también invitarles al último espacio que hemos estado realizando que es la red de apoyo que busca que hablemos de temas de violencia esto lo llevamos a partir de que una compañera de la facultad fue golpeada por su ex novio entonces fue como ok aquí hay que hablar de estos temas y hay que empezar a hacer algo porque a partir de ella más experiencias de compañeras y compañeros de la facultad se fueron dando entonces ya que personas expertas dentro de nuestra facultad no nos lo dicen entonces debemos empezar a generarlos nosotros mismos y ahí vamos viendo también todas las herramientas que tenemos dentro y fuera de la universidad para protegernos ok de mi parte es de eso nada más si tienen alguna otra duda ustedes me pueden escribir si me demoro en responder disculpen fin de semana trato de alejarme de las redes pero pues nada en algún momento les voy a responder para ayudarles en lo que ustedes necesiten escucharles si es que ustedes necesitan y darles ánimo también si es que ustedes necesitan espero que haya sido de ayuda todo lo que hemos visto en el CAE y todo lo que les he venido diciendo y que lo tengan en cuenta también ok y pues nada con esto cerramos el PAE y cerramos el semestre en el PAE ok que les vaya muy bien sus exámenes y después que disfruten sus vacaciones si tienen algo más que decir si no pues nada nos despedimos chicos que tengan un buen fin de semana y que inicien con mucho ánimo sus exámenes nos vemos chau chicos y chicas gracias hasta luego gracias 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 nada gracias 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 ¡Gracias!